¡Suscríbete al canal! ...videojuegos, han denominado amanecederos de videojuegos. Usted lo puede ver, hay más de 20 pantallas en este momento, consolas de todo tipo, Playstation, Xbox, Nintendo... ...y los jóvenes se reúnen acá a jugar juegos de pelea. Vamos a hablar en este momento con uno de los organizadores, César Salcedo. César, ¿de dónde nació la idea de crear estos amanecederos y dónde los han hecho? Pues la idea nació hace más o menos unos cuatro años y hemos venido haciéndolas en diferentes partes de Bogotá. Empezamos haciéndolas en Fontibón, después otros organizadores me conocieron a mí y estuvimos en la 72 con Caracas, más o menos. Y ahí seguimos en una casa en la 170 y ya no pudimos con la gente y los setups y vinimos acá. ¿Hasta qué horas van a estar acá hoy, César? Hasta las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana y no se aburren de jugar videojuegos? No, para nada, hay muchos juegos. No solo están los juegos nuevos, sino también juegos viejos como Mortal Kombat, que tiene más de 15 años. Y hay los papás que dicen... Así es, Daniel, un plan pues para los jóvenes, un plan sano. Acá no hay trago, acá no hay peleas, acá lo único que hay es amigos peleando, pero en videojuego. Bueno. Bueno, hay que decirle a los papás por lo menos que están allá. ¡Gracias!